Grupo Eclipse presenta Así que pues reiterarles nuestro agradecimiento Por el apoyo que nos están dando Bienvenido a WebGEL, bienvenido a las nuevas inversiones Y por supuesto desde Yucatán Siguiendo trabajando para que Yucatán No solamente sea el estado más seguro para vivir Sino también el mejor lugar para invertir Y el mejor lugar para trabajar Los mejor pagados para las y los yucatecos Con la construcción de una nueva torre De la empresa WebHealth Llegan más empleos para todas y todos los yucatecos Con la empresa WebHealth México Que generará otros 1200 nuevos puestos Con los cuales se llegará a 2400 Con su nueva sede en Concentrix Más WebHealth Al encabezar el gobernador Mauricio Vila-Dosal El inicio de los trabajos de construcción de la torre Indicó que es una inversión De 340 millones de pesos Que generará hasta 500 empleos Durante su construcción Fortaleciendo de esta manera La economía de las familias yucatecas Con más empleos mejor pagados Producto de las ventajas competitivas De la entidad y promoción Que impulsa a Vila-Dosal Junto con el vicepresidente de operaciones De WebHealth México Francisco José Robert Campos Encabezó el inicio De los trabajos De lo que se convertirá En la nueva sede De la empresa Franco-Estadounidense WebHealth Reflejando La confianza Que refrenda La iniciativa privada Hacia la entidad Touch de la semana Como decimos los yucatecos Miércoles 20 de diciembre Del 2023 Y a nombre de todo Grupo Eclipse Queremos decir gracias Gracias por darnos la oportunidad De entrar a tu dispositivo móvil Para que estés informado Y como lo dije anteriormente El gobierno del estado Encabezado por Mauricio Vila Y la empresa WebHealth Generan cientos de trabajos Actualmente Pero antes también Quiero compartirte Que somos el único Pionero De los noticieros Que transmite Completamente en vivo Donde se generan Las noticias En las calles De la Blanca Mérida Yucatán Estamos en el parque San Juan Aquí en esta Blanca Ciudad Pero antes que comience La fiesta de noticias Vamos al video positivo Del día El chamaco de la moto Se orilló Solo para ayudarle a ellos A subir la moto Porque el muchacho del pícap La estaba subiendo Solo con la señorita A veces Es necesario Tener esas pequeñas acciones Para que Para que Para que el mundo avance Por así decirlo Porque ¿Cuánto tiempo Se hubiera tardado Solo la muchacha Y el señor del pícap En subir la moto? El pícap Espero que hayas disfrutado De este video Positivo Y que también Te contagies Para que tú seas Una persona constructiva Y que mejores Tu metro cuadrado Ahora sí Que comience La fiesta de noticias Porque resulta Que seguimos Con el tema De los empleadores Porque el estado De Yucatán Se posiciona Como uno de los primeros En temas De emprendimiento ¿Quieres saber Por qué te lo comparto? Te lo digo Ahora mismo Yucatán Y posicionó Y posicionó A la entidad Entre las cuatro Del país Con mayor crecimiento En el total De patrones Por otra parte Durante el periodo Enero-Noviembre De 2023 Yucatán Registró 649 Nuevos patrones Ante el IMSS Cifra Superior A la media Nacional De 385 Lo que colocó Al estado Dentro de los Ocho entidades Del país Con mayores Nuevos registros Ahora vamos Con noticias Al bello Puerto de Progreso Porque resulta Que ahí se realiza La clásica Carrera del Pavo ¿Quieres saber De qué te digo? Te lo comparto Ahora mismo Con la participación De más de 200 corredores Se llevó a cabo La tradicional Carrera del Pavo 2023 En progreso Pese a los efectos Del frente frío Número 17 En el estado Más de 200 corredores Se dieron cita ayer Para participar En una de las justas Deportivas más importantes Del puerto La Carrera del Pavo En su edición 2023 De 10 kilómetros En el que el progreseño Carlos López Gutiérrez Consiguió el primer lugar Absoluto Con un tiempo De 39 minutos Con 48 segundos En la categoría De Submaster En medio De un ambiente familiar Corredores provenientes De Quintana Roo Ciudad de México Así como del interior Del estado Y de Progreso Se mostraron muy entusiastas Para dar todo su esfuerzo En dicha justa Pese a la fría mañana La salida Y meta Fue en el museo Del meteorito Ubicado en el malecón Tradicional En donde autoridades Municipales Encabezadas por la regidora Del deporte Dulce María Soberanis Gamboa Quien acudió En representación Del alcalde Julián Zacarías Curi Así como el director Y subdirector De deportes El profesor Romul Alto Tec Paredes Y el licenciado Abran Jiménez Respectivamente Realizaron el disparo De salida Y la premiación Pues estamos transmitiendo Completamente en vivo Desde el parque de San Juan Pero no estoy solo Estoy con mi amiga Que se llama Verónica Y mi amiguita Que se llama Y caballero Mauro Dama Ailín Tengo una pregunta Para todos ustedes Ya están listos Ya están listas Para la navidad Que van a hacer Este 24 de diciembre Una cena En familia Correcto La pregunta Que yo te tengo ¿Ya hiciste tu cartita A Santa Claus? Ya ¿Qué le pediste? Muñeca Una muñeca Caballero ¿Ya hiciste tu cartita A Santa Claus? Sí ¿Qué le pediste? Una bicicleta Una bicicleta Lo mismo para ti ¿Ya hiciste tu cartita A Santa Claus? ¿Qué le pediste? Ropa Bueno Pues ya tenemos ahí Tres cartitas A Santa Claus Ojalá que se hayan portado bien Para que se los traiga Estamos en Eclipse Noticias Más cerca de ti Vamos a un corte comercial El gobierno del estado Trae para ti El paseo navideño De las flores Ahora Podrás visitar Este recorrido De hermosas figuras Navideñas de flores También en el interior Del estado De 9 de la mañana A 10 de la noche Y hasta el 6 de enero En 4 estaciones navideñas De las flores Humán A un costado De la iglesia San Francisco de Asís Desde el 11 de diciembre Disfruta esta navidad Como nunca antes Visita con tu familia Las estaciones Del paseo navideño De las flores Juntos transformemos Yucatán Gobierno del estado Hotel Los Aluces De las flores De las flores Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Mérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Ahora vamos con noticias sumamente importantes que tienen que ver con el exgobernador de Quintana Roo Y una posible prisión domiciliada, adelante con la nota Dan prisión domiciliaria a exgobernador de Quintana Roo, Roberto N., aunque seguirá en la cárcel Roberto N., exgobernador de Quintana Roo, obtuvo prisión domiciliaria por el delito de lavado de dinero Sin embargo, no abandonará la cárcel, ya que aún falta por definirse otro delito del cual se le acusa Este inicio de semana se dio a conocer que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México Concedió la medida antes de escrita al exmandatario, para lo cual deberá pagar una suma de 10 millones de pesos y usar un brazalete electrónico La decisión del juez se tomó a raíz de la petición de la defensa de Roberto N. de una revisión de las medidas precautorias tomadas contra su cliente Las personas sujetas a proceso pueden solicitar este tipo de revisiones cada dos años El precandidato a la gobernatura del Estado de Yucatán, Renan Barrera Concha, se reúne con las mujeres de Peto y te voy a compartir para qué Productores de Peto reciben a Renan Barrera Con pancartas que expresaban su apoyo, una multitud de simpatizantes del municipio de Peto recibió al coordinador del equipo de Yucatán por el Partido de Acción Nacional, Renan Barrera Concha, para realizar un convivio organizado por mujeres dedicadas al campo Las artesanías y comerciantes se informan en un boletín Me siento muy honrado de hacer equipo con las mujeres de Peto Son muestra de trabajo, lucha y dedicación No tienen imposibles Por ello, estoy comprometido con ustedes Como gobernador, vamos a forjar un camino que dé respuesta a sus necesidades que apoye sus metas Expresó Barrera Concha ante las mujeres que acudieron a la reunión Además, aseguró que las trabajadoras necesitan tener apoyo decidido del gobierno Pues no se puede pensar en tener un mejor Yucatán si no se invierte en las mujeres Invertir en la mujer es invertir en una familia y cuando los recursos se invierten en las mujeres, las acciones se multiplican La siguiente nota tiene que ver con las siguientes personas Andrés Manuel López Obrador, el caso de Ayotzinapa y posibles acusaciones Adelante con la nota El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la compañía de Jesús Investigar el actuar de los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez En el caso de Ayotzinapa, pues el mandatario insistió en que esta organización defendió a la vez A los implicados en la desaparición de los 43 normalistas Le pido a los jesuitas que ojalá y nos ayuden en la investigación Señaló en la mañanera de este lunes Mientras respondía a una pregunta sobre la reforma al Poder Judicial En especial, se refirió a Mario Patrón Que fue director del Centro Pro y hoy es rector de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla Quien al frente del Organismo de Derechos Humanos Fue crítico de la actuación de las autoridades ante los crímenes contra los normalistas Suscitados en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 Doctor Gaspar Ventura Cisneros Polanco Alcalde de Humán y la reconstrucción de calles es una realidad Adelante con la nota Construirán más de 1.500 metros cuadrados de calle nueva en Humán Las buenas noticias en Humán continúan con un banderazo de inicio de la reconstrucción De las calles 25 por 12 y 16 y la 16 por 25 y también la 16A De la colonia San Román y la construcción de seis nuevas piezas de pozos pluviales Con esta obra se suman 1.554.95 metros cuadrados Más de vialidades nuevas en el municipio que abonan al mejoramiento y recuperación de la infraestructura urbana Para un tránsito seguro, para los automovilistas y peatones Con esto, Cisneros Polanco lleva más de 38.000 metros de calles reconstruidas en Humán Cifra histórica para el municipio En su mensaje, el presidente municipal de Humán, el doctor Gaspar Ventura Cisneros Polanco Destacó que su administración es la que más recursos propio ha invertido en la historia de Humán Con el único propósito de que Humán siga transformando y vuelva a renacer Pues estamos ahorita en una sección especial en donde solicitamos ayuda Yucatecas reales, ayuda real, pero antes que nada ¿Cómo te llamas? Wilma Tomasa Sandoval Cabrera Wilma, ¿qué mensaje quieres? ¿Qué mensaje te gustaría compartir a la cámara? Yo solamente estoy para pedir ayuda para un niño discapacitado ¿Cómo se llama ese niño? Es Alex Alejandro Góngora Cerralta Correcto De San Yucatán ¿Y qué es lo que estás solicitando de ayuda para ese niño? Él necesita paquetes de Clean Bebé y su leche Y sus medicamentos Hay una medicina que usa de 1.200 En muchos lados ya pasaron al niño En muchos lados, su mamá lo llora mucho Ahorita lo lleva en Oshkutskab, en el camp, no sé cómo se llama Donde llegan los discapacitados Oye, pregunta, las personas que están del otro lado, si quieren ayudar ¿Dónde pueden hacer algún donativo o dónde pueden llevar las cosas? En San Yucatán Correcto En la calle 20, número 71B, entre la 11 y la 13, cerca de la Casa Parra Solamente pregunta allá en Casa Parra ¿Dónde está Marta Josefina Cerralta Interián? Bueno, pues ya lo vieron Por favor, ayuden Ayudar causa placer Quédate con nosotros Estás en Eclipsa Noticias Más cerca de ti Hotel Los Aluces Más cerca de ti Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio, diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti. Te comparto, somos el único de los noticieros que transmitimos en donde se generan las noticias. En las calles de la Blanca Mérida, Yucatán, estamos en el Parque de San Juan y con esta noticia es la Hatch, como decimos los yucatecos o la última. Y tiene que ver con un sismo que dejó muerte en China. Adelante con la nota. Más de 100 personas murieron por un sismo que sacudió por la noche la provincia de Gansu, en el noreste de China, informaron el martes medios de prensa estatales. Numerosas personas más resultaron heridas en el sismo de poca profundidad en Gansu, donde se registraron grandes daños, incluyendo el colapso de casas, indicó la televisión CCTV, señalaron socorristas. Según la televisión, otras 11 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en la ciudad de Hangdong, en la provincia vecina de Qinghai. El temblor de magnitud 5.9, según el Instituto Geofísico Estadounidense, ocurrió a las 23 horas con 59 minutos, a una profundidad de 11 kilómetros. La agencia estatal Qinghai informó previamente que la magnitud del sismo fue de 6.2. Pues con esta noticia nos despedimos. Miércoles 20 de diciembre del 2023 y a nombre de todo Grupo Eclipse queremos decir la palabra mágica. Gracias, gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu dispositivo móvil para que puedas tomar las mejores decisiones. Recuerda, visita www.grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido, sobre todo para estas fiestas navideñas. Y desde el Parque de San Juan, aquí en la Blanca Mérida de Yucatán, te quiero compartir la frase de amante que es la siguiente. Si quieres tener un cambio permanente en tu vida, déjate de enfocarte en los problemas y enfócate en el tamaño de tu propia persona para que puedas crecer más arriba de esos problemas y que los sueños se hagan realidad. Recuerda, tenemos una cita de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana. Hasta mañana. Recuerda, tenemos una cita de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana.